En el Ecuador de la Magdalena, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, junto con el concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, y el de Seguridad, Chimo Torres, ha hecho balance de cómo están transcurriendo estos días de fiesta. En la Colla Alchama, que este año cumple 25 años, el primer edil ha mostrado su satisfacción por cómo se están desarrollando estas fiestas que se viven y sienten en la calle. De momento están resultando todo un éxito, tanto en caridad como en lo meteorológico. El titular de esta Magdalena, hasta el momento, es el de unas fiestas con participación masiva y con un buen tiempo que invita a disfrutar de la Magdalena y sin apenas incidentes, a destacar. Este primer balance se realiza teniendo en cuenta los primeros días de fiesta donde se concentra la mayor cantidad de actos. Aún así, cabe destacar, gracias al compromiso y civismo de los vecinos, que se han reducido los incidentes en la romería de este año en la que han participado 175.000 personas, según explica Chimo Torres, concejal de Seguridad. Destacar una gran noticia que es hablar del civismo y del creciente grado de compromiso de nuestros vecinos y vecinas que participaron en la romería de Les Cañas. Como todos sabéis, una romería de una afluencia histórica. Más de 175.000 almas estuvieron en nuestra romería. Porque a pesar de la afluencia masiva, hay que reseñar que no se produjo ningún conato de incendio en el entorno de la Magdalena. Estas fiestas de la Magdalena están siendo muy participativas y la afluencia masiva de público a los actos se traduce en mayor recogida selectiva de envases y vidrios, lo que repercute positivamente en la economía de nuestra ciudad. Este aumento de la recogida de selectiva, en especial la del vidrio, nos indica que hay una mayor actividad, un mayor consumo en lugares como los mesones, los bares, los puntos de ocio con más afluencia durante la Magdalena. Se nota en general una mayor afluencia, por tanto, a estos locales y propuestas de ocio, traducida en más ventas. Alfonso Bataller no ha querido terminar este primer balance sin invitar a continuar disfrutando de las fiestas. Sigamos, por tanto, haciendo de nuestras fiestas fundacionales un motivo de alegría y de orgullo por partes iguales para que todos los que queremos a nuestra ciudad tengamos una Magdalena para todos y para todas. Una Magdalena con la colaboración de todos y va a ser siempre mejor. Con estos primeros datos positivos, la ciudad continuará la fiesta hasta el próximo domingo, que se despedirá con el tradicional Magdalena Vítol.